Un gesto muy bello del presidente de la república en esta inauguración fue que él pidió que lo que le dieran el tour por la fábrica no fueran los políticos que estaban allí, sino que fueran los empleados de la empresa. Y resaltó que son lo más importante de una empresa. Un gesto preciosísimo. Ahí había gente llorando de esos overos de la empresa Codal con el presidente de la república. Otra visita que hizo el presidente de la república fue a esta finca extraordinaria que tiene el grupo RISET aquí en San Francisco de Macorís a la Fienda Esmeralda. Un ejemplo mundial de lo que es la producción del cacao. Allí el presidente habló de facilidades de financiamiento para 300 mil tareas de cacao y una línea de crédito por 800 millones de pesos. Además, en un gesto de primicia, declaró desde aquí, desde San Francisco de Macorís, el decreto 641-20, con el cual se declara de alto interés nacional el cultivo y la exportación del cacao. Vamos a ver este resumen de la visita del presidente a la hacienda en San Francisco de Macorís, al sendero del cacao. Es un promotor incansable y aliado del desarrollo de la marca país. El cacao milicano, con sus atributos particulares, es un líder muy probado. La actitud de nuestro suelo, la calidad de nuestra variedad, el inigualable desarrollo de nuestra infraestructura de post cosecha y calidad, que el capital humano interviene en esta actividad. La actividad de comentar, presidente, la motivación de la venida y no me dejó terminar. Solamente me dijo, estoy de acuerdo con eso y vamos a darle para adelante. Y hoy hemos logrado que el cacao se declare como de alto interés nacional. Que además, y que junto con el café, somos el 26% de los bosques que tiene la República Dominicana. Pero también hay una producción de 75 mil toneladas, de la cual 70 de una manera consistente se van a la exportación. También podemos señalar, que ya hemos coordinado, que hemos acordado con la Confederación Nacional de Cacao, la Comisión Nacional de Cacao, un programa de 800 millones de pesos, una línea de crédito de 800 millones de pesos también, a una tasa preferencial de los programas regulares de Banco Agrícola, para apoyar la comercialización de los cacao. Es decir, que estamos con esas 100 mil tareas de comento de los cacao, que vamos a apoyar a una tasa cero. Es lo que la Comisión Nacional de Cacao, como organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, es responsable de diseñar y promover políticas públicas orientadas a impulsar el desarrollo sostenible del subsector cacao traguero. Ayer, estuvimos reunidos casi dos horas, Líber, Líber y Hernández, sobre temas de la agricultura en el año. Lo importante es, que ya decidimos, habíamos decidido anteriormente, en la Junta a la Vida, pasado domingo, nuestra presencia aquí, y el decreto que acaba de salir hoy, y la construcción de ese plan de desarrollo del cacao que debemos hacer en dos meses. La buena noticia para el cacao, en fin, casi dos horas que hablamos sobre la situación de la agropecuaria y en términos generales, no se metió en dos al cacao. Esa es una buena noticia. Me preguntarán por qué. Porque ustedes saben perfectamente lo que hay que hacer para desarrollar el cacao. Ustedes necesitan, es un gobierno que lo entiende y que lo apoye a ustedes. Gracias.